meses atrás salieron publicar las gasolineras con precios más accesibles una de ellas ubicada en torres adalid y anaxágoras en la colonia narvarte alcaldía benito juárez ha presentado una enorme demanda por sus precios y se han creado filas de hasta 20 minutos pues no es mucho es que luego muchos vienen a llenar su tanque aquí y este pues si tarda un poquito pero cuando muchos son entre 15 o 20 minutos menos cuando mucho no es mucho más 20 minutos 20 minutos es si la espera normal está normal como 15 20 minutos pues sí con visitas constantes y provenientes de diferentes puntos de la ciudad los consumidores consideran que vale la pena la espera con tal de ahorrar unos pesos y de la segunda o tercera ocasión que vengo aquí a cargar gasolina y al parecer son litros que están dando y un buen precio de esta zona y por eso es que vengo aquí a cargar vivo en el estado de méxico pero mi centro de trabajo está aquí en la colonia del valle me queda de paso digo para provecho porque en otros lados si está un poco más caro en el estado también de méxico está un poco más cara la gasolina vengo desde la magdalena contreras vienes muy seguido por lo menos dos veces o tres a la semana vale la pena esperar para poder cargar aquí por por lo regular yo siempre cargo 400 pesos al día se puede decir de gasolina porque no me dura no 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 más no me abastecen no sé a qué se deba pero ya ve que en otro lado está 23 59 y a mí no me conviene y aquí está 20 y cacho y es cuando me sale mucho más económico venir a cargar aquí que irme a otras gasolinerías ante la alta demanda y largas filas el caos vial es una constante en las calles aledañas a la gasolinera principalmente en anaxágoras y torres adalid situación que preocupa a los vecinos de la zona debido a la obstrucción de salidas de estacionamiento tráfico ruido y seguridad no lo que sí he visto es que ya como que bloquean las entradas para que no sé para que no se estacionen o cosas así porque no les gusta que bloqueen sus entradas pero pues si no la verdad no me ha tocado ver ningún conflicto así lo que sí es que veces si se meten mucho en las filas y eso si no no me parece bien porque se meten en la fila muchas gracias sí por nada bueno pues es un caos que se ha generado desde hace más de ocho meses es día a día desde las seis de la mañana hasta las 11 11 30 de la noche es un caos que genera la gasolinera el servicio comprendo que es un servicio que es de los más económicos de la ciudad de méxico pero eso no es culpa tampoco de los vecinos que vivimos en la calle de anaxágoras se estacionan en entradas y salidas de edificios la fila va hasta concepción veiste y ya lo cual hace que que otra calle ya sea un caos el ruido de las bocinas hay veces que pasan transportes de carga o camión de la basura y entonces hay un bloqueo completamente de tráfico y ya creo además con actos de violencia entre los vecinos los colonos de la narvarte poniente con la gente que viene a cargar gasolina los colonos nos preguntamos por qué hay una gasolinera en una zona residencial donde además en el temblor 2017 el edificio justo al lado de la gasolinera sufrió daños estructurales lo cual lo hace extremadamente peligroso a todos los vecinos a la gente de la gasolinera a la gente que está haciendo la fila y a todos los los transeúntes que están aquí a los peatones también empieza a ver ya descontento bueno no empieza a ver hay un descontento mayoritario por los habitantes de esta calle y de esta colonia los vecinos de la colonia narvarte se han pronunciado hacia las autoridades por todos los medios posibles pero sin éxito hasta el momento al alcalde taboada de la benito juárez se le han hecho a través de twitter y de las redes se le han hecho la solicitud para que envíe personal de tránsito pero parece que no lo considera como tema importante la vialidad o la tranquilidad de los vecinos de algunas colonias como así lo menciona en sus redes sociales me parece que maneja un doble discurso el alcalde taboada en este caso se le ha hecho la solicitud realmente las autoridades no han hecho mucho caso por el medio que más hemos tenido atención es por medio de redes sociales especialmente twitter de parte de la secretaría de seguridad de la ciudad de méxico que mandan patrullas de tránsito pero vienen un rato ven que cómo están las cosas y se van realmente no hacen no hacen nada para solucionarlo la alcaldía benito juárez hecho de la vista gorda hemos tenido hay un escrito que se les hizo llegar no respondieron se ha tratado de hablar con este alberto islas que es el secretario de movilidad me parece de la alcaldía tampoco hemos tenido respuesta se le ha tratado de contactar al alcalde santiago taboada tampoco hemos tenido respuesta y la verdad es muy molesto que lo único que nos dijeron es que esto era más bien problema del gobierno de la ciudad de méxico y tampoco hemos tenido respuesta de las autoridades del estado quisiéramos hacer un llamado a las autoridades competentes a la doctora claudia sheinbaum al al alcalde santiago taboada que vean realmente esto que yo sé que ahorita están muy ocupados con muchos temas este preferenciales o están dando giras sobre sus logros pero que no se olviden de la gente que está tratado de tener paz en sus casas y día a día esto ya no es posible no no Gracias por ver el video.